Mi nieto es el orgullo de Highgarden, el soltero más codiciado de los Siete Reinos. Y su hija... Es rica. La mujer más hermosa de los Siete Reinos. Y la madre del rey. Es vieja. Sí. Vieja. De hecho. Sí, vieja. Yo soy una experta en el tema. Su cambio le llegará pronto. Le evitaré los detalles de lo que sucederá entonces. Llegaré con tres temporadas. Los hombres tienen estómago para matanzas y masacres, pero esto es diferente. Los años nos castigan también, se lo prometo. De mi estómago. Sin embargo, aún se mantiene fuerte. Lo único que puede revolverlo son los detalles de las actividades nocturnas de su nieto. ¿Las niega? Para nada. Un come espadas de todo a todo. Un joven con su aflicción debe agradecer poder casarse con la mujer más hermosa de los Siete Reinos. Un come espadas. Y remover la mancha de su nombre. ¿Creció junto a sus primos, Lord Tywin? ¿Hijos de los abanderados de su padre? ¿Escuderos? ¿Mozos de cuadra? Por supuesto. ¿Y usted nunca? No. ¡Anda, Tywin Lannister, Dios mío! ¿De ninguna forma? Nunca. Lo felicito por su restricción. Pero es algo natural, los niños divirtiéndose un poco bajo las sábanas. Tal vez Highgarden tiene una alta tolerancia por el comportamiento antinatural. Yo no diría eso. No nos volveremos locos con un poco de sodomía discreta, pero... ¿Hermanos y hermanas? ¿De dónde vengo? Esa mancha será muy difícil de remover. Ya no le daré más vida a una mentira maliciosa discutiéndola. Mentira. Mentira o no. Debe admitir que muchos la encuentran muy convincente. Lo suficiente para poner espadas en sus manos y salir a matar a los Lannister y a los Tyrell gracias a nuestra nueva afiliación. No me importa lo que las personas crean. Y tampoco usted. Como me conozco, sé que no estoy de acuerdo. Si los rumores sobre mis hijos fueran verdad, entonces Joffrey no puede ser el rey. Y la casa Tyrell estaría tirando a su más preciada flor a la basura. ¿Y si Cersei es muy vieja para darle hijos a Loras? Estaríamos tirando a otra preciada flor a la basura. Es un riesgo que no podemos correr. ¿La incertidumbre la hace sentir incómoda? De acuerdo. La quitaré para usted. Si se rehúsa a casar a Loras con Cersei, lo nombraré Guardia Real. Estoy seguro que conoce los votos de la Guardia Real. Nunca se casará. Nunca tendrá hijos. El nombre Tyrell se desvanecerá. Y Highgarden pasará a los hijos de Joffrey y Marjorie. ¿Hará que a su nieto lo proteja a alguien que le da asco? Haré que a mi nieto lo proteja a un hábil guerrero que toma sus votos seriamente. Así que, ¿debo escribir la orden? ¿O acepta ese matrimonio? Es algo muy raro. Un hombre que hace honor a su reputación. Le quito la pluma. ¡Suscríbete al canal!